Hola, muy buenas a todos los que les estoy haciendo un nuevo vídeo de Mafia 3 y continuamos donde lo dejamos. Gracias por ver el vídeo. 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 Gracias. Gracias por ver el vídeo. ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! 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 Bien! ¡Vamos! 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 que las cosas se hagan bien, ¿estás bien? La noche que Sammy estaba tan feliz, más feliz que nunca, ese dinero le iba, nos iba a quitar de encima a Marcano. Hijo de... ¿Pero qué cojones te ha dicho Frank? Marcano nos hizo robar la reserva para hacerse con unas planchas de dinero. Georgie debió de cogerlas durante el robo. Debería haber prestado atención. Ya hemos tenido esta conversación. Nada de esto es culpabilidad. Joder, sí lo es. Sales un cáncer. Lo es. Una sanguijuela que siempre ha querido joderos. Dios, mira lo que le hizo a Vito. Asesinó a tu familia. La única forma de solucionarlo es matar a todos los cabronazos que alguna vez hayan mirado a ese desecho humano. Dame un poco de ese, burgo. Según Pagani, Marcano no podía imprimir el dinero solo, así que mandó traer a un falsificador cubano llamado Álvarez. ¿Qué sabemos de South Towns? Tommy Marcano no es de los que caga a donde come, así que sus chanchullos son discretos. Una casa de apuestas y un lugar para guardar el contrabando. Tommy sabrá que voy a ir a por Álvarez, así que probablemente se haya trincherado en uno de esos sitios. Sea como sea, le echaré el guante. Antes muerto que dejar que Marcano imprima un solo dólar con esas planchas. Bien. A ver. Vamos a ir a por el siguiente. Vamos a ir a por este tío. Ahora puedo poner C4s. Tengo que dejar con Gran Ud. Tengo que dejar con Gran Ud. Gracias. 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 Sid, ¿qué relación tienes con la organización de Marcano? Amigo, poseo y dirijo una cadena de tiendas, pero tal como está la economía, en fin, me sobra mucho inventario. Ropa, aparatos electrónicos, todo un poco. Y un viejo amigo, Artie Higgins, me dijo, Gran, está todo asegurado, déjame que te lo quite de las manos. ¿Quieres decir que dejas que te robe? Mis camiones, sí. Sí, se suponía que iba a ser una sola vez, pero caray, Artie no para, no pienso caer por esto. ¿Dónde lleva Artie los camiones? Nunca me lo ha dicho, pero la última vez que hablamos me dio la impresión de que se los iba a dar a alguien, un, ¿cómo decirlo? Un perista. Gran, si encuentro tus cosas, seguramente acabarán calcinadas. Lo que sea por pararle los pies a Artie, mi puta compañía ha dejado de asegurarme. Dicen que soy de alto riesgo. ¿Te lo puedes creer? Si me traes ese camión, te pagaré un buen dinero. Artie tiene a algunos de sus hombres trabajando por Southdowns, una banda de ladrones. Veré lo que puedo hacer. Mientras tanto, no llames la atención. E ir a ver qué saben los chicos de Artie sobre mis camiones. Vale, vamos a ir primero a este tío. Vale, vamos a ir primero. Si no lo compras, tengo a otros diez que los... Uno muerto. Vamos a ir primero. Vamos a ir a este tío. Vamos a ir a este tío. Vamos a ir a este tío. Vamos a ir primero. Me encanta que la policía está ahí como diciendo No pasa nada aquí Vale, vamos a ir aquí Por el sonido la compañía tenía guardias armados en la parte trasera de los camiones Así es Quiero que me hables de la red de robo de vehículos de Artie El jefe tiene un gran cargamento que quiere vender Y sé dónde cerrarán el trato Trabajas para mí Me han matado Me han matado, güey Necesito un vehículo de South Towns Parece un Ferrari ¡Gracias! 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 Un momento. Creo que he visto algo. Pues aquí sigue haciendo un calor infernal. No sé cómo lo soportáis. Dímelo en marco de una tortuga vieja Station Empire Bay patinando por el viento de la carretera. ¿Qué te parece? Madre mía, qué mal. Qué mal lo he hecho, tío. Qué mal. Qué mal. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 No me jodas No me jodas Venga, dale caña a eso Corre 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 Vamos a coger todo el dinero con eso Le damos una palizajita a esto Vale No me jodas 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 Por supuesto Todas las unidades Informan sobre el robo de un coche en South Town El sospechoso es un barón negro Respondan Como todo voy nativo Con las ruedas reventadas El sospechoso es un varón negro Respondan A todas las unidades Abandonamos la persecución Dejen Eres un campeón, ¿verdad? Mira a este tío Gracias por recuperar mi camión ¿Te lo puedo agradecer con una tostadora? Lo hace falta Arti me llamó Se pasó 20 minutos dándome la brasa Me dijo que quería verme en la panadería de Matt Marighetti No sé dónde es No te preocupes, no tardaré mucho en encontrarlo Me alegra que vayas a por él Nadie le levanta la voz a Graham Perdue, socio Se ha pasado ¿Un consejo? No hagas tratos con mafiosos Vivirás más tiempo Vamos a partir Vamos a partir Vamos a partir de No va. ¡Vaya mierda! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡No me lo puedo creer! Quizás esto ayude. ¡No me lo puedo creer! ¿Puedes enviar hombres a South Downs? ¡Que nos ayuden a defenderlo! ¡Claro enviaré a mis muchachos! Pero cuando llegue el momento de repartir el distrito, espero que me des todos los negocios. No algunos, todos. ¿Por qué me hice sacerdote? Cada mala experiencia que sufres, cada trauma, nunca te abandona. Uno puede olvidarlos durante un tiempo, pero cuando llegue el siguiente, por muy leve que sea, recuerdas todo lo antes. ¿Recuerdas la... carga que vas acumulando? ¿Y Sabi? ¿Qué no soportaría esa carga solo? ¿Qué hay, Lincoln? ¿Vienes a inspeccionar el sitio? Marcano tenía aquí un buen chiringuito, pero lo vamos a dejar en paz. Bien, pues... Bueno, chavales, voy a cortar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, favorito, suscribíos. Y hasta la próxima. Adiós.